Música Muy buenas a todos gente, soy Elis otra vez y estamos con un nuevo video en el canal Un nuevo video para todos ustedes, un nuevo video de un artista espectacular Uno de los artistas más grandes de la música mundial gente Uno de los artistas más importantes en el heavy metal Uno de los artistas que inventaron el heavy metal gente O sea si, no te voy a decir que lo inventó el Pero si es uno de los pioneros en el heavy metal De quien estamos hablando, del famoso y legendario Alice Cooper Gente, del gran Alice Cooper Del pionero en casi todo en un concierto de Alice Cooper Que quiero decir con un pionero en casi todo El tema de meter fuego en los conciertos, así tipo fuegos artificiales Cosas de terror, calaveras, guillotinas, silla eléctrica O sea, todas cosas así, él es el que inventó todo eso Alice Cooper es quien metió todas esas cosas en un concierto Muchas bandas influenciaron en esas cosas para meter en sus conciertos Como por ejemplo Kiss Ustedes saben que a mi Kiss me gusta mucho Y siempre digo que a nivel show Con el tema fuego y todas esas cosas Kiss es la banda de las que he visto Que he visto muchas Que más bueno está el concierto En el tema show En el tema show con fuego y todo esto Vale Kiss se influenció en Alice Cooper Gente Kiss se influenció en mi amigo Fournier En este En el muchacho que les voy a mostrar hoy Es una de las bandas, como digo Más importantes que llevan 80.000 años En el 60 y pico empezó a tocar Mirá Yo les voy a leer un poquito que saqué de acá Para que sepan Para que cuando lo vean digan Uy, pero este muchacho tiene 80 años No, mirá Tiene 74 Nació el 4 de febrero de 1948 en Detroit Michigan, Estados Unidos Empezó su carrera, mirá Como banda En el 64 Del 64 al 74 Y después en el 75 ya arrancó solito Él, como Alice Cooper ahí Solito Como solista Sí, hasta hoy Hasta día de hoy El 2 de julio de 2022 Tocó en Madrid Que es de donde vamos a sacar la canción de hoy Va a ser un video en directo Grabado por alguien ¿Sí? Pero se disfruta muchísimo Y el sonido es bueno Y todo es bueno Entonces lo vamos a hacer desde ahí ¿Por qué? Porque es una de las canciones más importantes De las más conocidas ¿Sí? Tiene 70 canciones conocidas 80 Tiene un montón de discos Tiene, ya te digo Desde el 64 está activo Tiene 80.000 canciones Y todas son buenas O sea, un show de él Yo no tuve la suerte De poder ir a verlo en vivo Y me hubiese encantado Ir a verlo en vivo Pero Desde que estoy acá en España No me entero Cuando vienen los artistas Porque si Rock FM Que es la radio que yo escucho No me lo anuncia No me entero Y Alice Cooper en el Rock FM No me lo pasan ¿Sí? Tal vez te pasa una canción Cada 5 años Así Entonces No me enteré Igual tal vez a Madrid No hubiese ido Pero me hubiese gustado Porque es una de las bandas Que tengo pendiente Ir a verla Y con la edad que tiene Tal vez esta es la última gira Andás a ver Esperemos que no Que el año que viene Vuelva a salir de gira Y venga acá a Barcelona Y si no viene Iré a cualquier lado de España Que vaya Porque sí Vale No comento más Alice Cooper Fenomenal Ayer no metí en el directo En el directo de los sábados Sábados 23 horas Acá de España Hago directos Para los que no lo saben ¿Sí? Ayer metí dos canciones de él De Alice Cooper Ahí Espectaculares ¿Sí? Y por eso hoy Se me ocurrió reaccionar a él Llevo años Escuchándolo De pequeño Lo escuchaba todos los días Junto a los Sex Pistols Junto a mi música Escuchaba Alice Cooper Porque me gustaba mucho Y así Pero después dejé de escucharlos Y ahora Llevo Los otros días Me puse a mirar Pum Y empecé a escucharlo Y dije Tengo que hacer una canción de él ¿Cuál vamos a hacer? Hey, estúpid ¿Sí? En el concierto en Madrid En la cubierta de Leganés 2 de julio de 2022 Hace un par de semanas atrás 3, 4 Bueno Hoy ya estamos en agosto Esto fue en julio ¿Sí? Vamos a pasar A la pantalla del video No Antes Vamos a brindar Por la salud de Alice Cooper Por la salud de cada uno de ustedes Y hoy Nuestro Gin Tonic Va en esta copa ¿Por qué? Porque hasta ahora No la había estrenado esta copa No la había estrenado Y qué mejor concierto Qué mejor video Para estrenar mi copa Esta Con Alice Cooper Que es el dios de las calaveras Papá El que tiene en sus conciertos Copas así como las mías Sí, esta copa Sí, esta copa es de Alice Cooper Casi O sea que Salud gente Para todos ustedes En mi copita Con nuestro Gin Tonic de hoy Y ahora sí Nada más Pasamos a la pantalla del video Y aquí estamos Gente, aquí estamos Preparados ahí arriba Alice Cooper Vuelvo a repetir Hey stupid En Madrid 2 del 7 del 2022 La cubierta de Leganés El video lo sacamos Del canal de Kermos Lo dejo por aquí abajo Aquí Kermos Aquí tenemos el canal De donde sacamos el video Espero que lo disfruten Como disfruto yo Cada vez que veo A Alice Cooper ¿Sí? Vuelvo a repetir Brindo con ustedes Gente, salud Y ahora sí Sin más Porque hay gente Que no conoce el canal Y sabe Y no sabe Que yo hablo mucho Si te gusta Igual Suscribite Que está buenísimo el canal Nos vamos a poner los cascos Y nos vamos a preparar A escuchar A disfrutar Del gran Alice Cooper Gente Para todos ustedes Vamos a ir Pedazo de canción Tres guitarras Un bass Una batería Batería doble bombo Y otro bombo Que tiene por acá arriba Por acá arriba Mirenlo Espectacular Mirenlo 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 Vamos ahora ¡Suscríbete! 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 ¡Buenísimo papá! ¡Buenísimo! ¡Suscríbete! ¡Hasta ahí gente! ¡Impecable! Como cuando tenía 20 años el tipo loco 74 años tiene y está arriba del escenario y salta y se mueve y va de un lado para el otro y nos pone la voz igual que hace 20 años atrás o 30 y ¡buah! ¡Espectacular Alice Cooper! Es de mis deudas que tengo con el rock poder ir a ver a Alice Cooper no me enteré de lo de Madrid ya te digo, no me enteré de lo de Madrid pero ¡buah! ¡Qué bueno! Espero que siga por lo menos una gira más y venga por Barcelona este año fue a Madrid el siguiente a Barcelona y ahí iremos a verlo gente porque es algo que tengo pendiente desde chico, ya te digo cuando yo era chico en la Argentina no venía mucho vino, vino dos o tres veces o cuatro, no sé cuántas pero no coincidía no iba, no sé porque cuando vine acá nunca me enteré, ¿entendés? y me quedó siempre eso la espinita de poder ir a ver Alice Cooper otra banda que también tengo muchas ganas de ir a ver y también tengo la espinita es Judas Priest ¿sí? pero bueno nada espectacular tanto esta como Judas Priest también gente dedicado para todos los que les gusta el heavy metal dedicado para mi amiga Laia que no sé ayer si me dijo que le gustaba o no le gustaba en el directo pero no importa va dedicado también para ella espectacular pasamos a la pantalla principal ¡clim! y acá estamos gente acá estamos qué bueno qué bueno habrá sido el concierto espectacular no le di comentarios nada porque ya les digo me enteré ayer que tocó en el 2 de julio en Madrid no me había enterado no le di comentarios nada pero los comentarios tienen que ser todos positivos porque es una cosa de locos he visto otras bandas que los cantantes también son bandas de hace mucho tiempo y los cantantes no son tan grandes como él y ya no tienen la voz de antes vamos a nombrar por ejemplo a los Guns and Roses nada que ver la voz de Axel con lo que era antes vamos a nombrar a Bon Jovi nada que ver la voz de John Bon Jovi como la que tenía antes ahora es más en los conciertos que estuvo dando últimamente la gente se quejaba de la voz de Bon Jovi o sea que no estamos diciendo ah no porque uno la voz tiene siempre no 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 para un músico es muy difícil mantener la voz y este tipo sigue teniendo esa espectacular de voz ¿sí? espectacular gente a mí me gusta mucho Alex Cooper no sé ustedes si les gusta por favor déjenme en comentarios y déjenme en cosas curiosidades si alguien vio este concierto que me deje mensaje de que estuvo ahí que se lo pasaron fenomenal si lo viste alguna vez en vivo déjenme mensaje de que lo vieron en vivo compartamos cosas porque la verdad que estamos hablando de una de las bandas vuelvo a repetir de las bandas que casi inventaron el heavy metal gente casi inventaron el heavy metal ¿qué querés que te diga? si es que no ves quien le inventó así nada más espero con lo que digo les haya gustado si es así suscríbanse al canal denle al like activen la campanita dejen su comentario compartan el vídeo con todo el mundo para que todo el mundo siga disfrutando de este maravilloso Alice Cooper de este maravillosa maravilloso señor Forner ¿sí? mi amigo el cantante si le dicen Forner es el apellido y Alice Cooper es como artísticamente y nada y díganme qué les pareció nada más les mando un saludo grande gracias por el apoyo y lo de siempre sean felices sin joder a nadie sin pisar a nadie pero sean felices gracias gente nos vemos en el siguiente gracias por el apoyo gracias